Hablamos también de cómo la Autoridad Metropolitana de Transporte puso en ejecución el operativo Equipo Águila en Santiago con el objetivo primordial de garantizar la seguridad vial y evitar el paso de motocicletas y vehículos pesados por túneles y los elevados. Para eso han sido adheridos unos 30 agentes motorizados para conformar el equipo que brindará asistencia en conjunto al sistema de emergencias 911. El director de AMET, Frener Bello Arias, enfatizó que este operativo es parte de las medidas que establecen para evitar la ocurrencia de accidentes de tránsito. De actuar sin contemplación sobre aquellos que infringan la ley es algo que nosotros estamos llevando a cabalidad y todo esto es por la preocupación de lo que es la seguridad vial a nivel nacional y así lo ha externado el señor presidente Danilo Medina Sánchez en que tenemos que poner todo el empeño para evitar los accidentes y las muertes por accidente a nivel nacional y eso es lo que estamos haciendo. Bello Arias aprovechó para reclamar a los motociclistas la importancia de que ellos asuman su responsabilidad en las calles en medio de la jornada de sensibilización y de todos los esfuerzos que se unen para que en República Dominicana cambie, señores, lo que nosotros ahora mismo enfrentamos como traumático en las calles, en las autopistas, en las carreteras, un desorden generalizado que necesita ahora consecuencias, pero que al mismo tiempo necesita por sobre todo respeto a las leyes. Gracias. Gracias.